Eh, cuéntale a la banda cómo... No. No, bueno. Este puto me apuntó con un arma, es lo único que tengo que decir, güey. Este pinche cojete, güey. Cuando lo conocí, así me... Es lo único que tengo que decir. Es psicólogo. A ver. Eche psicólogo, no se equivocó ni verga. Me apuntó. Saludos a ese psicólogo, lo hizo muy bien. Este pendejo, yo estoy en mi casa, me acabo de tocar mis partes, ¿va? A la verga. Lo podías omitir, güey. Estaba tapadito en mi cuarto, mimido, y de repente oigo que abrí en mi casa. Yo nomás tenía un duende viviendo conmigo. Ese güey me dio autorización. Ese duendecín. Va. Entonces, Doña Vergona se mete a la casa y empieza a sacar un producto que compré. Entonces, pues, uno sale, yo traía mi resortera. Una resortera. Un resortera 380. Una resortera grande. No, nueve. Una resortera Prieto Vereta. Exactamente. Era exactamente a la chata. A la chata. Entonces, yo traía a la chata y le digo, ¿tú qué carnal? No, pues, ¿qué? No, no, no. Trae aquí a mi hijo de su puta madre. ¿Qué hace en mi casa, güey? Entonces, ya mi carnal sacó de cuadro, güey. Porque venía este cabrón. ¿Venías con alguien más? Solo. Ese día fui solo. ¿Sí? ¿Y después llevaste a alguien? Ya, después ya iba con gente, ¿verdad? Ok. Pero un ayudante, un trabajador, sí. Entonces, imagínate, se mete a tu cantón. Alguien que no conoces. Grandote también. Guapo. Policía. Hay un guapo en mi casa. Exactamente. Pues, le brillé el cohete y a mi carnal casi le da una diabólica. Dije, ¿qué onda, compadre? Espérame, güey. ¿Qué ruido con eso? Digo, si te habla diabólica ese día. No, no, se me disparó, güey. No, no, güey. Sí me sacó de onda, güey. Dije, qué verga, güey. No, espérame, carnal. Me mandó el paquito, güey. Hasta me dio las llaves. Pues, ¿cómo voy a traer yo llaves de tu casa, la verga, va? Sí, man. Y ya de que, ¿pero qué es, güey? Le dije, no, este producto. Ah, la verga, sí, cierto, güey. No, perdón, güey. Andaban vendiendo unas cosas. No, no. Era viniles. Habías agarrado como un lote, ¿no? Me imagino. Sí, man. Una mamá así. Y, este, andaban vendiendo ese pedo. Ay, güey. No me lo pagan. Ya me imagino, compadre. Yo sí pagué. Bueno, mi carnal se tardó, pero mi trabajo ni me beneficiaba. Ah, ya sé qué Paquito dicen. Amigo de otro, ah. Yo cuando fui a Casa de Muertos, bueno, no era Casa de Muertos, un lugar donde había muerto. ¿Cuál? No, chido con Paquito, a mí no me hizo nada. ¿En Casa Bella? ¿Eh? ¿En Casa Bella? En un lugar. ¿O en el Ciudad de México? En un lugar. Ah, no quiero decir porque lo ilícito viene a continuación. Ah, ok, ok, ok. Lo ilícito. Ah, entonces síguenos. O sea, si podemos ir al bote, mejor no lo digas. Ah, ok. Ciudad de México. Déjámoslo en Ciudad de México. Estábamos en un sitio, Casa Habitación, y estábamos ahí, yo fui a grabar unas cosas y el muerto sacó también ahí un par de cosas y fue cuando yo dije, ah, maldito, maldito anciano. Le gusta asustar a la gente, ¿no? Con su altar, con sus cosas. Estuvo. Estaba así ganando, viendo muchas cosas en las casas nuevas, mágicas, güey. Neta. Uf, uf. Sí, sí, pasan cosas, güey. Pasan cosas muy bonitas.